¿Qué es la presencia de Cristina Kirchner? En esta mesa, que no va a ser, no hay esa presencia, creo que no va a existir, se debió sobre todo a la insistencia de Sergio Massa e inclusive del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que no sé para qué pedían que Cristina Kirchner esté donde Cristina Kirchner no quiere estar. Miren, después de leer el libro de Cristina Kirchner, si algo sabemos, si algo sabemos es que no lo quiere ver a Macri ni en foto. En ese libro llega a confesar que el día que Macri asumió, si Macri aceptaba las condiciones que ella le había puesto, que era entregarle los símbolos del poder, de la presidencia en el Congreso, ella tampoco se lo iba a entregar en manos de Macri, sino que lo iba a colocar en el escritorio, le iba a dar la mano y se iba a ir, porque jamás le hubiera entregado a Macri los símbolos del poder. A esa persona insisten con que Macri la llame. Bueno, Macri la llamó, yo supongo que no va a ir, ya sus principales voceros han salido a decir que esto es una simple manera de complicar a la oposición o de hacer la cómplice a la oposición del ajuste del Fondo Monetario, así que creo que no va a ir. Pero yo creo que también va a tener dificultades con otros dirigentes, con Sergio Massa, que ya dijo que no le gusta nada. En el caso de Roberto Lavaña es distinto, él tiene algunas disidencias, por ejemplo, nunca ha coincidido con la independencia del Banco Central, que es una de las cosas que plantea el documento. Me parece que va a ser un documento, digamos, donde muy pocos opositores van a firmar. Y me parece que lo que el gobierno está aspirando ahora no es a un acto donde se firme formalmente ese documento, sino a declaraciones que hagan aisladamente, digamos, los distintos dirigentes, estando de acuerdo con parte o con todo el documento. Por supuesto, la mayoría va a estar solamente con parte y no con todo el documento. Pero me parece que no se aspira más, nadie aspira más ya hoy con este documento. Que tal vez el gobierno cometió el error de demorarlo demasiado en convocarlo, porque tal vez si esto se hubiera convocado antes, más lejos de las elecciones, hubiera sido mejor. En este momento, tan cerca de las elecciones, es casi imposible un acuerdo de esta naturaleza. Chau, hasta lunes.